Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y hoy estamos acá reunidos para ver el episodio 10 de Blue Lock. Vamos a ver si podemos dar vuelta al partido, si podemos empezar a encaminar las cosas, porque si no, nos vamos a quedar afuera de todo. Como Japón. Ojalá ningún japonés me esté viendo. Los quiero, ¿eh? Uno, dos, play. Y ahora, ¿qué vas a hacer, Bebo? ¿Nos va a querer cagar? Me gusta esta intro porque parece que está cantando Ego. ¿Cuánto tiempo queda? No me acuerdo cuánto tiempo queda. ¡Chau! ¡Vámon! ¿Y qué tipo de herramientas que te contamos, es para mí que mecottemos por lo que es uno de los jugadores? No, 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 no. No, 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 ni, no, 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 ni. ¿Quién gusta en ti? ¿Qué tan como me suena? ¿Qué tan como me tiras de todo esto? ¿Qué tan como me suena? ¡Cómo! ¿Qué tan como te estoy dada a tu vida? ¿No puedo descenderlo ahí porque no quiero usar algo? Muy bien, pero... ...el tema es que Nagi es el goleador, él va a pasar. ¡Uy! ¿Van a ayudarlo? Sí, quiso ayudar a su amigo. ¡Uy! ¡Está luchando por vos! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Pasaste! ¡Jajaja! ¡Curiosidad! ¡Un taco! ¡Uy! 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 ¡Jajaja! ¡Si! ¡Pokemono! ¡Que mono! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¿No te tiras de hecho esa corrida? Ah, pensé que se había roto Y ya lo hiciste antes Bien Está usando a sus compañeros Que siga corriendo ¡Bien! ¡Ay no! ¿Y quién llega? Bien Es una bestia ¡No! Sigan, 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 sigan ¡Destroza! ¡Vamos! ¡Vamos! Y aparte le alcanzó un gol, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer Él sabe dónde van a estar todos Tiene que aprovechar los de él y los de sus compañeros Cosa de que puedan estar todos para él Lo único que le falta es él estar en el espacio vacío ¿No? ¿Eso es un gran inspiración? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Useré mi arma para ver! Para hacer el gol Ver el futuro ¡Bien! 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 ¿Por qué Kwon va a ser importante para nosotros? ¡Va a ser importante para nosotros! ¡Porque él pasa con nosotros, y pasamos! Quizás necesite una redempción Es un problema eso Porque el fútbol siempre tiene que ser divertido Juan no me interesa ver la historia de Juan Yo me imagino que quizás Va a ser para hacer Una redención posta Pero no me interesa Pero no sé con el último partido Los puntajes Si te benefician Porque yo me imagino que el resto va a tener mejor puntuación Y entonces ¿Dónde esperas la pelota? La espalda Y si Juan lo para Juan, Juan, dale Que se tire él con todo Falta Y esto es roja Me parece Y perdió su oportunidad Si Si Porque aparte tiene una roja Entonces queda fuera Se sacrificó Juan Si Si Bueno, paren el tiro libre, chicos Si Si, con un arquero que no sabe Atajar Es casi lo mismo Es una oportunidad más Pero es Yo creo que le pegaría al arco No Vamos No Uy, por arriba ¿Alguien en la línea? Sí, sí, Rey Sí, Rey, que se mete y se hace un agujero En la red Necesitan un gol más Uy, y le agarró el bebo más bebo De todos No, ya me terminé Bueno Hablemos de este episodio de Blue Lock Un episodio en el cual Despertamos a la bestia Que me parece que es súper interesante Y que lo vamos a hablar y lo vamos a hablar y lo vamos a seguir hablando Que es Nagi Y que en este episodio se dio cuenta Que le divierte el fútbol Que le divierte lo que está haciendo y que no quiere perder Y no solo eso, sino que no quiere perder a su amigo Entonces Si todo sale como corresponde Deberíamos ganar Y debería perder su equipo Pero Nagi es el goleador Así que Nagi va a pasar a la siguiente ronda Entonces él tendría que En algún punto encontrar ese tipo de relación que tiene con Reo O esa curiosidad que siente De la mano de Izagi Y del resto de estas personas Que siguen luchando y luchando y luchando a manos poder Entonces Eso me llama mucho la atención Y creo que va a ser el próximo punto alto El arco Que le va a tocar recorrer a Nagi Que es estar solo Y querer seguir jugando a esto Y encontrar a otras personas Que lo quieran jugar Y lo vivan de la misma manera Entonces siempre el de pelo blanco Tiene algo Como lo tiene Gilba Y ahora es Nagi Nagi es una persona súper Súper cerrada Que demostró que no le importaba Hasta que le importó Y va a perder a su amigo Así que quiero ver el futuro de Nagi En la serie Nosotros en teoría deberíamos pasar Porque es imposible que Izagi Haga dos goles en tres minutos Para poder clasificarse Como el mejor de Blue Lock Entonces Si o si tenemos que ganar Y probablemente lo hagamos quizás Con un gol de Izagi Pero Habrá que ver cómo es que sigue eso La realidad es que Izagi Descubrió en este episodio Cuál es su mejor arma Y es que puede leer el futuro Dentro del campo Que es medio exagerado Pero así funciona Justo en estos días Estuvimos viendo el Mundial Y obviamente Argentina salió campeón Somos felices Pero algo que Vimos de Messi en este Mundial Y que creo que Guardiola Lo comenta muy bien En algún momento Es que Guardiola Que Messi Tiene esta manera De jugar al fútbol Que presta mucha atención A sus alrededores Entonces Vos a Messi Lo ves caminando en la cancha Y viendo a dónde ponerse Y a dónde pararse Y creo que el gol Que le hace a Holanda Es la clave En el que pasa El que hace No, el que hace Julián Álvarez Que él hace toda la corrida Con Croacia Perdón, no con Holanda Hace toda la corrida Por la derecha Y hace el pase en medio A Julián Álvarez Que hace el gol En ese momento Antes de que haga el lateral El jugador de Argentina Le dice a Julián Álvarez Que se ponga adelante Del que lo iba a marcar a él Cosa de que Pierda tiempo Y con ese tiempo Messi puede hacer Otro tipo de Encare Y tenga más lugar Para poder correr Que es al final del día Lo que hace la diferencia Que le permite a Messi Poder darle la pilota A Julián Álvarez Al final Y que Julián Haga el gol Entonces Lo que estamos viendo Acá en Izagi Es un poquito de eso De una persona Que es capaz de entender Dónde se tienen que poner Los jugadores Para poder hacer Que las cosas funcionen Lo que le falta a él Es poder Usar eso Para su beneficio Y darse cuenta Que Todo esto va a suceder Entonces Necesito Yo estar acá Para poder hacer el gol Que esperemos Que sea lo próximo Que veamos En este episodio Entonces Tuvimos un poco De Raichi Creo que se llama El chico de los dientes De tiburón Que lo que hizo fue Motivar a sus compañeros Cuando Les hace el gol Nagi Y Les dice Vamos a ir atacando Vamos a ir atacando Y lo lograron Lograron Me parece que estuvo bueno En el momento Son delanteros Acuérdense de eso Ataquen No vamos a defender Y aparte Estábamos a punto De morir Entonces hay que ganar O ganar No hay otra alternativa Punto Y aparte Y por último Tuvimos a Kwon Que Obviamente Durante el episodio Les digo No me interesa Ver flashbacks De él Porque Justificar Quien es No me interesa hacerlo Tengo un Un lápiz de topa Justificar Quien es No me interesa Porque Tampoco es que vi mucho O sea Vi un chabón Que hizo un esfuerzo enorme Para poder llegar hasta acá Y que quería encontrar Un montón de gente Que también ama el fútbol De la manera que él lo hace En lo cual Por un lado Está buenísimo Pero por otro lado Forro Porque al final del día Encontraste a toda esa gente Que funciona Y está cableada De la misma manera que vos Pero los cagaste todos Entonces sos un forro Obviamente Tuvimos ese giro En el cual Él Terminó Redimiéndose Dándole una oportunidad A sus compañeros De seguir luchando Lo cual va a estar bueno Porque nada Si pasamos Que se yo Pasa cuan con nosotros Entonces Me parece que pasar tensos No tenía mucho sentido Así que Está bueno para El equipo Y bueno Vamos a ver Cómo es que sigue todo Próximamente Porque si no ganamos Cagamos Así que Gente vamos a ver El episodio 11 La última pieza Si les gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar Abajo en los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Y nos vemos Próximamente Con más No lo que